karma yoga es la ciencia de la acción con la no identificación esta frase debe ser recordada por todos no debe ser cambiada en la ciencia de la acción sin identificación la esencia de la idea del karma yoga radica en hacer frente a las cosas desagradables de la misma manera que las cosas agradables es decir al practicar el karma yoga no se busca siempre evitar las cosas desagradables como suele hacer la gente la vida debe enfrentarse con la no identificación cuando esto es posible la vida llega a ser nuestra maestra no es que la vida sea una maestra sino que nuestra relación con ella a través de la no identificación hace que llegue a ser una maestra nada puede cambiar tanto el ser como esta práctica a saber tomar las cosas desagradables de la vida como ejercicio y todo lo que obra sobre el ser aumenta enseguida nuestra fuerza vivir con la no identificación no significa un actuar vacío significa actuar desde una base real desde un fin y desde la comprensión de las ideas y el significado del trabajo es imposible comprender la vida en función de sí misma es menester que la vida se ajuste a algo a un sistema de ideas tal como el trabajo para que tenga algún significado el karma yoga da a la vida un significado pero por sí mismo no es bastante todas las ideas del trabajo son necesarias para transformar la vida en significado para uno mismo cómo puede encontrar una persona su propio significado cada cual nació en el mundo para que aprendiera una lección desde el punto de vista del trabajo para que realizara una tarea respecto de sí mismo y a menos que empiece a entenderlo la vida carece de significado es preciso que recordemos algo que todos hemos olvidado la vida es muy breve nos perdemos demasiado temprano en la vida no hay que dejarse ir a la deriva domínese y pregunte qué hago a dónde voy piensa en lo que debe hacer antes que sea demasiado tarde piensa en la importancia de lo que debe hacer cada cual debe distinguir en sí mismo cuál es la tarea que debe hacer la razón por la cual debe vivir su vida el hombre ha nacido en este planeta con una tarea interior y la vida está de tal modo arreglada que no puede hallarse a sí mismo y el significado de su vida por medio de la vida sino comprendiendo lo que es esta tarea interior el trabajo dice que todos han nacido para esta tarea y están en las mejores condiciones respecto de ella y que si un hombre emprende este trabajo sus condiciones son las mejores posibles para los fines del mismo todos creen que si se hallaran en diferentes circunstancias todo sería más fácil pero no es así el nacimiento se debe al destino no al accidente y todo destino tiene que ver con uno mismo y su posible evolución es preciso luchar contra las circunstancias en que se haya uno ser pobre ocasiona dificultades y ser rico ocasiona dificultades tal como es la vida su curso es siempre diferente del que esperábamos y todo está por así decir entrecruzado si la vida misma fuera un fin esto no sería así pero cuando pensamos en nuestra vida desde el punto de vista de que nosotros y la demás gente tiene que comprender y transformar algo de la mayor importancia cambia todo el significado de la vida la vida es muy breve pero aún así mediante la acción del trabajo es posible tener una vislumbre de la tarea que nos fue asignada y de lo que significa realmente nuestra existencia aquí este trabajo si se lo aplica correctamente hace ver gradualmente lo que una persona tiene que hacer qué lección debe aprender qué cosa principal en ella tiene que comprender y transformar esto se llama el rasgo principal pero un hombre no puede llegar a la percepción interior de su rasgo principal mientras no esté pronto para él todas sus observaciones y propósitos disgregados en relación con su propio trabajo se combinarán gradualmente y le mostrarán qué es lo que tiene que combatir y le darán la razón de su estancia aquí en la tierra esto es encontrar el significado de uno mismo o más bien el significado de la propia existencia pero es una lucha inútil empeñarse en encontrar directamente el rasgo principal siempre se ha de trabajar honradamente sobre una u otra cosa que se ha observado y tratar con sinceridad de cambiarla muchas veces la gente siente el trabajo sinceramente pero nunca piensa en empezar sinceramente algo que ha observado en sí y trabajar sobre ello quiere todo al mismo tiempo y sin pagar el precio pero si pone emoción para llegar a conocer su rasgo principal y si realmente quiere conocerlo logrará vislumbres de él si sólo pudiesen ver cuán equivocados han estado en su vida como han reaccionado siempre de la misma manera ante ciertas circunstancias si de súbito pudieran tener una vislumbre de todo esto entonces obtendrán un propósito que los llevará inevitablemente al rasgo principal descubrirán que es algo que siempre habían conocido y sospechado pero que nunca se dieron cuenta que era esa misma cosa quizás usted lo vea en un instante tan breve como un relámpago y piense así era esto en realidad siempre lo había conocido pero no se imaginaba que era la cosa que debía ser cambiada y entonces se dará cuenta que si puede cambiar exactamente esta cosa será capaz de cambiar otras cosas después de la primera vislumbre tal vez no pueda verla otra vez por algún tiempo luego la verá otra vez es el eje a cuyo alrededor gira su personalidad y es el eje equivocado por eso a menos que construya algo detrás de su personalidad no se podrá encontrar a sí mismo pero si puede lograr un rasgo del verdadero yo para que sostenga el rasgo principal verá lo que hacía que su vida fuera equivocada y si comprende que en este descubrimiento finca el verdadero significado de la vida para usted entonces la vida nunca más carecerá de significado para usted Gracias.